Bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos, yo soy Framer88, en esta ocasión le estoy trayendo un gameplay de Titanfall, esto es Attrition en el mapa de Airbase, este juego es viejito, no he jugado mucho Titanfall en estos últimos meses y no es por eso es que no le haya traído comentarios porque tengo varios vídeos grabados de Titanfall, pero es que como que no, como que me estoy disfrutando más hacer vídeos de DC, subir vídeos así, como que hacer comentarios por hacerlo porque en verdad no he tenido temas, esta vez pues sí tengo un tema que quiero hablar y quiero compartir y quiero mayormente escuchar lo que ustedes, escuchar no, mejor dicho leer sus opiniones o lo que piensan ustedes sobre el tema y por eso quise hacerlo, porque llevaba varios días pensando en esto, varios días, semanas, porque esto es algo que lleva tiempito, pero como les dije en este juego estaba jugando con Sandman y estábamos aquí, él estaba ahí probando el juego porque se lo había comprado hace poco, así que nada, no hay mucho que decir sobre el gameplay, un gameplay normal, nada fuera de lo común verdad, espero que les guste obviamente, por eso lo traigo porque considero que es algo que pues es bueno para compartirlo, verdad pero ni voy, vamos al punto, este, como vieron en el título, los juegos de Early Access y esto mayormente va enfocado hacia la gente que juega en PC porque hasta donde tengo entendido, yo no lo conozco todo verdad, pero hasta donde tengo entendido pues estas cosas no se dan en consola, estas cosas se dan en PC y les voy a explicar rápido para que entiendan por encima a lo que me refiero, para las personas que no juegan en PC y no sepan de lo que les estoy hablando, un Early Access es cuando un juego todavía está en desarrollo, no está el juego final, es un juego que lo están todavía haciendo, que está en fase alfa, pre-alfa, mayormente en alfa porque cuando está en beta pues te dicen, no sé si ponen Early Access cuando está en beta pero podría estar en beta también probablemente, pero mayormente los que he visto están en alfa, cuando está en alfa es que un juego todavía está empezando a hacerse, o sea, ya se puede jugar pero todavía tiene muchos glitches, muchos bugs, muchos errores, o sea, va a tirar muchas cosas que no, obviamente que un juego final no debe tener ya, obviamente un juego final ya va a tener, pues siempre tira sus errores y sus cuestiones, por eso son cosas que se arreglan ya pues con patches y cosas, pero al principio cuando un juego está en alfa pues todavía tiene un montón de errores, un montón de cosas que hay que corregir y no solamente un montón de errores y bugs, sino que un montón de cosas que añadir todavía porque el juego todavía está con lo básico como quien uno dice, y cuando digo juegos que están en Early Access me refiero a juegos como The Fifth Day, estos juegos están en Steam ahora mismo, o sea, los pueden conseguir en Steam, algunos de ellos, The Fifth Day, Stomping Land, Rust, Unturned, The Forest, DayZ, el DayZ Standalone, eso es un juego que todavía está en alfa, eso es un Early Access y son juegos que lo que hacen es, los lanzan con el propósito mayormente, ¿verdad? de que obviamente venderlo, ese es el propósito del juego, venderlo, pero te anuncian que es un Early Access, que el juego todavía no está final, que hay muchos errores en el juego, y mayormente lo hacen con el propósito de que uno le dé el feedback a los developers y ellos puedan encontrar la mayoría de los errores, se supone, ¿verdad? para poder arreglarlos, entre más gente juegue el juego, más probabilidad hay de que consigan errores, glitches y cosas que se deban arreglar, entonces la gente da su feedback y... pues los developers arreglan o van arreglando, van tirando updates y parts y cuestiones para arreglar esas cosas que los jugadores van encontrando en ese tiempo de Early Access. Lo que he notado es como que, no sé, para mí, eso es una opinión mía, no sé, me parece que hoy todo el mundo quiere tirar un Early Access, no me refiero a todo el mundo, todo el mundo de cualquier persona, me refiero a los developers, yo sé que hay developers que no lo hacen, pero siento que hay demasiado, demasiado Early Access para mi gusto, está bien que haya Early Access, pues uno los puede coger adelantado el juego, muchos de ellos salen baratos porque los Early Access salen, maybe hasta la mitad del precio de que van a salir en el futuro cuando yo los juego este final y pues uno lo tiene barato, no tiene que volver a pagar más nada cuando saque el juego final, pero no sé, como que hay mucho y esta cuestión de... la mayoría de los que yo les mencioné de Fifth Day, Stone, Pinland, Rose, On Turn, The Forest, Daysea, todos son juegos que son survival y es como que un boom en estos últimos, maybe este último año, estos últimos dos años, que todos los juegos que salen en Early Access son este... no todos, verdad, o sea, maybe estoy hablando un poco mierda, pero la mayoría, todo el mundo quiere tirar un survival game, y es tan cool, los survival games están cool, pero me parece que son como que demasiado, y estoy dejando fuera, o sea, estoy dejando juegos sin mencionar, porque obviamente hay juegos que son Early Access que no son este... survival, yo me dejo llevar por lo que... a lo que yo me inclino, este... pero hay muchos juegos, no muchos juegos, me corrijo, este... por lo menos un juego, por lo menos de Stone Pinland, los developers dejaron de tirar updates, no han dado noticias del juego, el juego lo quitaron de Steam, este... y eso es algo que yo no sabía, que estaba hablando justamente con Suspect, y él me dijo que cuando uno compra un Early Access, uno se está amarrando a que el developer haga lo que le dé la gana, este... si el developer quiere tumbar el juego y no hacer más nada con el juego, pues uno no tiene ningún derecho a exigir nada, porque uno, este... pues, uno, como quien dice, firmó un Early Access, uno aceptó los términos de ellos, y un Early Access indica que, pues, que lo que el developer quiera hacer con el juego, pues eso es lo que hay. Este, yo esa parte no la sabía, este... no les puedo decir tampoco, Suspect está 100% correcto, yo, pues, él me dice eso, pues yo, pues, yo entiendo que algo de razón debe tener, yo confío en lo que él me diga, ¿verdad? Hola, este, así que cualquier cosa, pues, le echan la culpa a Suspect, by the way, hablando de Suspect, suscríbanse al canal de Suspect, el link de su canal va a estar en la descripción, pero continuando con el tema, este... ¿qué ustedes piensan de eso? O sea, como que... a mí me encanta DC, el standalone, pues, últimamente no lo he jugado mucho, porque nos hemos enfibrado más con el mod, pero estaría un poco como que me molestaría un poco que de momento Dean Hall, que es el developer, ahora mismo, diga como que, ah, este... ya no vamos a continuar con el juego, el proyecto se cancela, y está bien, pues, son 30 pesos, no es como que uno gastó una millonada en el juego, pero uno... uno quiere recibir algo que sea un producto final, uno tiene unas expectativas de lo que quiere que sea el juego, y de momento que pase eso, eso no lo hace, obviamente lo hace que si ya el juego se va a final y se finaliza y todo, pues, lo sacaste por la mitad del precio, maybe un poquito más barato, si lo conseguiste más barato, pues, eso está cool, este... y cogiste el juego desde sus inicios, lo vas entendiendo completamente y todo eso, pero como que... que hagan esa cuestión de que te quiten el juego porque, pues, se canceló el proyecto o lo que fuera, pues, eso no está muy cool, y esas son las opiniones que yo quisiera recibir de ustedes, que ustedes piensan de los Early Access. Hay una... hay algo que hace... hay un juego que se llama Elite Dangerous, que es un juego de naves espaciales, algo que está... no es algo que me llama mucho la atención, pero es algo que está súper bien hecho, yo sé que Suspect, Charlie, Francisco, están como que bien pendientes de ese juego porque quieren comprarlo, pero es algo diferente. Es un Early Access, pero vale 75 dólares, que usualmente es al revés, como que usualmente te lo dejan más barato, ¿no? Ellos te lo están dejando... te lo están poniendo más caro. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que la gente que va a jugar el juego sean gente que de verdad van a aportar algo, van a aportar feedback a los developers. O sea, que no compre el juego cualquiera. Como DC, que lo compró Medio Mundo, y Medio Mundo se queja de todos los errores que tiene DC, este... pero no les... o sea, como que ellos lo compran, como que, ah, todo el mundo está comprando DC, es un survival que está... que es popular, pues voy a comprarlo. Me cago en el puto perro, ahora le dio con ladrón. Quiero comprar el DC porque todo el mundo juega y está cool y qué sé yo, pero no leen que el juego está en development y va a tener muchos errores, y a la hora de que el juego les tira un error, como yo he visto mucha gente que pasa, que el juego les tira un error, los matan o pierden las cosas que tienen y ya están lloriqueando porque, ah, el juego no está terminado, los developers no están haciendo nada y qué sé yo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo eso? La gente que juega en PC mayormente es la que me va a comentar, ¿verdad? Los que no juegan en PC, pues, quizás no tienen mucho conocimiento sobre esto, pero como quiera me gustaría escuchar la opinión de todo el mundo, escucharla, no, leerla en los comentarios. Así que, nada, toda esa gente que tiene algo que opinar, pues, me gustaría leer sus opiniones. Así que, nada, ahí están los comentarios, dejen en los comentarios allí todo lo que piensan sobre este tema de los Early Access. Espero que les haya gustado el gameplay y el comentario, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo.